Cuando te buscaba y no te encontraba No sabía qué hacer sin ti En el mundo extraño en que me encontraba No había razón para vivir Solo la tristeza en mi corazón estaba Pero tu recuerdo me daba el valor Me daba el valor Hace dos años tuve la oportunidad de compartir momentos únicos con el señor Carlos Córdoba Un gran artista oñense que nos dejó hace pocos meses Pero su legado vivirá para siempre en sus letras y melodías Que son como un himno para todos los que amamos a Oña Ahora me encuentro en el mismo lugar con su hijo Autor y compositor de varios temas musicales Que son un conjunto de notas, melodías, frases, ritmos, letras y armonías Que constituyen la esencia de poemas hecho canción Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Córdoba Balcázar Yo nací aquí pues y a los dos meses pues mis padres emigraron Y de ahí nos radicamos en diferentes ciudades Por el trabajo que tenía mi papá Yo me crié con Viéndole a mi padre cantar, tocar el requinto Y te digo pues que en verdad yo a los 12 años Primero me gustó el box Porque bueno mi padre en esa época en los 70's Se veía mucho el box Mohammed Ali Mohammed Ali Y yo me crié con eso Pero de repente hubo un cambio en mí Pues yo imagínate la canción que yo canté la primera vez Yo creo que tenía unos 12 años 13 años 13 años haya sido Yo canté la canción de los iracundos Con los brazos abiertos Imagínate Había un disco simple en mi casa Que de mis hermanas sería Entonces yo empecé a cantar esa canción Pero ya en el 78 por ahí Me identifiqué con la música Y quién fue mi inspiración Por supuesto mi padre Pero cuando yo empecé a plasmar esto de la De componer De empezar a componer Fue en el 78-79 Cuando el cantante guayaquileño O quiteño creo que es Darío Javier Que es mi amigo incluso Él graba Si entendieras Del compositor ecuatoriano Igual quiteño Luis Padilla Si entendieras Yo escuché Si entendieras Él es mayor a mí Darío Javier con dos años Yo tenía 14 años creo Cuando escuché esa canción Y bueno Esa fue mi inspiración Y me empezó a ajustar Y Y desde ahí A los 15 años Fue mi primera Composición Mis primeras Pasos en esto De la De la música De escribir ¿Cuántas canciones Usted ha escrito? Ya Yo he escrito Más o menos Pienso que tengo escritas Unas 600 canciones De las cuales 200 canciones Están desechas ¿Por qué? Porque Siempre Siempre Soy Y en la Y en una composición Hay que ser muy Muy Prolijo Muy 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 Pensante en esto Me acuerdo que alguien decía No entregues basura a la gente No Entrega lo que valga Entonces algo Yo no puedo entregar basura Tiene que ser Una composición Un Un poema Que tenga Una puerta de entrada En esta casa Tú entraste por la puerta principal Conocimos todo Conoces toda la casa Y luego Tienes que salir por la misma puerta principal Hay letras Que entras por la puerta principal Y luego sales por Por el balcón Por La ventana De atrás Por la terraza Entonces Soy muy prolijo en eso Y Y una composición Una letra Un poema Es como Es como tener un hijo Es como entregarle un regalo Al público Mire esto tengo para usted Le gusta Le entrego Mi papá Referente a la música Siempre me dijo Nosotros dice Nunca pagamos En ese tiempo de sucre Un sucre Para que nos oigan cantar Un sucre Con eso ¿Qué trató de decir mi papá? Que a él le pagaban Que a él le buscaban Pero Y yo mantengo eso Y así debería de ser la gente Y ahora se maneja Póngame esto Póngame Por más malo que sea Póngame Pero no es Yo escribo En primer lugar Para mí Y para toda la gente Que guste De la verdadera Composición Estar en el conservatorio No No iba a hacerme Más grande Ni más pequeño Sino tener un título Nada más de músico Pero las composiciones mías Lo hago Porque es Algo En mí Es un don Como dice la Biblia Dios te da Dios da al ser humano Dones y talentos Ese es mi don De componer Por más que no sea músico Yo no soy músico Pero La melodía que le pongo A mis canciones Cualquier músico Lo puede hacer Luego de la De la composición De De la De la grabación Con el dúo Valcázar Córdoba Grabamos con Manu Aguseli Dos temas Solo vengo a despedirme Y Detenerte cerca Que eso grabamos En el 2017 Luego de De él Grabamos con Ahora recién Hace un año Con Con Magui Hurtado La Tecnocumbia A primera vista A primera vista Con Con Magui Con Magui Hurtado Luego Ahora estoy grabando Ahora último Estoy grabando Con 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 Belén Ya hicimos El Está En este momento Sonando incluso el tema Ya hicimos Ya está grabada La La canción Este Como aquella vez Con ella estamos Haciendo tres temas Y Tengo un proyecto También el último proyecto Que ya lo subí a mis redes Con La cantante Tecnocumbiera Moni González Que estamos haciendo Un tema En Coproducción En colaboración Con ella Y ojalá para enero Este eso también Listo De la canción De la canción Que tengo Con Belén Que titula Pues Como aquella vez Dice Nunca te he engañado Nunca te he mentido Fue un malentendido Y nada más Esa frase va a enamorar Y lo dice de una manera Tan tierna Tan sentimental Que eso es Esa letra Habla de que De que ella le pide perdón Y que vuelva Entonces en una composición Tenemos que crear frases Que queden Inmortalizadas Entonces Si en general Si tú me preguntas De ser original Eso Yo siempre He tratado de ser original Y otra cosa Cuando le Hablando de original Originalidad Cuando le preguntan A Enrique Iglesias Le dicen Bueno usted Va a cantar La canción de su padre Imagínate Enrique Iglesias Dice Yo nunca jamás Cantaré una canción De mi padre Y él tiene Tantos temas Compuestos por él Tantos Tantos Y él hasta ahora Se mantiene original Solo Canta canciones de él Yo le agradezco A Vinnie Mix Por darme Esta oportunidad También De poder Yo también Hacerme Hacer conocer Mis canciones Los proyectos Que uno tiene Y Y Y estoy muy agradecido Felicitaciones A El personero De De Vinnie Mix Es un gran 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 trabajo Muy profesional Muy agradecido De esta entrevista Vinicio Espero vernos pronto En un próximo Programa Proyecto Y hago una invitación Cierto Me olvidaba Hago una invitación Sé que hay artistas En mi En mi cantón En el lugar donde yo nací Sería para mí Un gusto Un gusto muy grande Trabajar Para Este artista Sea hombre o mujer Yo sé que hay Unas lindas voces Sería un 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 placer para mí Un orgullo para mí Que mi canción Quede plasmada En sus voces Un saludo Gracias por ver el video.